Presidente, hemos visto en distintos sectores de la localidad obreros trabajando, nos gustaría conocer cuáles son estos sectores y en qué consisten los trabajos. Bueno, primeramente podríamos hablar de acá el sector este de la localidad, sobre la avenida Rivadavia, la nueva avenida Rivadavia. Bueno, finalizada la ruta 50S, iniciamos luego de recibir un anticipo de la parte del plan de obras públicas para el interior. Nosotros habíamos solicitado un cordón cuneta en todo el recorrido de la avenida Rivadavia, que es lo que se está ejecutando en este momento. Consiste en la ejecución de la construcción de 70 centímetros de pavimento con su correspondiente cordón en todo el recorrido. También prevé el proyecto la construcción de pavimento en las calles laterales que convergen a la ruta, que va desde la línea de la ruta propiamente dicha hasta la línea de edificación. Eso también es pavimento con sus correspondientes cordones y demás. Y también está previsto la realización de badenes sobre la avenida Rivadavia. El tema de los badenes es a los efectos de cumplir dos objetivos. Primero de ellos es para que después de una lluvia, el escurrimiento de las aguas se realice más ágil y más rápidamente. Y además también el otro objetivo es para reducir la velocidad de los vehículos que transitan la avenida, que realmente se está transitando a velocidades muy altas, con el peligro que ello representa para todos. Bueno, precisamente el día lunes primero se habilitó a partir de las 7 horas de la mañana, se habilitó la playa de estacionamiento, bueno, después de tantas idas y venidas e inconvenientes que nos generó la puesta en marcha de esta playa, por tener que solucionar ciertos inconvenientes que se habían presentado, además de, bueno, hacer el pavimento frente a la playa, porque un arenado solo no hubiera aguantado el ingreso de los camiones, hacer, bueno, todo el ripio dentro de la playa de estacionamiento. Pero bueno, ya se solucionó el problema, se finalizó con todo y ahora está en condiciones de recibirlo todos quienes lleven ahí sus equipos.